¡Hola! Yo soy Azahara. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto aquí abajo en el título, os traigo un vídeo de Halloween. Como veis, aquí en mi fondo he intentado hacerlo un poco de Halloween, aunque sea un poquillo cutre. Pero bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto, es un maquillaje de Cruella de Bill. Aunque este año no podamos disfrazarnos y celebrar Halloween como tal, así haciendo trucotrato y esas cosas, pues he decidido hacer un maquillaje que, la verdad que está bastante chulo, porque yo la verdad que lo usaría en la vida normal. En plan, yo me maquillaría así para salir a la calle. Entonces, me he inspirado en esta villana, por así decirlo, que la verdad que Ciento de Dálmatas es una de mis películas favoritas. Y la verdad que Cruella de Bill, el papel de Cruella de Bill, me encanta. Así que me he inspirado un poco en su maquillaje para recrearlo. Y bueno, como veis, me he puesto una camiseta negra con un abrigo de estos, así de pelo, como para recrear también el disfraz. Y he hecho así un maquillaje rápido, el vídeo va a ser bastante corto, pero bueno, yo creo que ha quedado chulo. Me he puesto como un sombrado negro con verde, como en la foto que os voy a dejar aquí. Me he inspirado en esta foto, con verde, que ella lleva como eyeliner y sombra verde, pero yo me lo he hecho así un poco más tipo todo sombra. Luego me he exagerado bastante el contorno, como ella, y las cejas también, para que sea así como más villano. Y el pintalabios, pues es granate. Y nada, espero que os guste, así que vamos a empezar. Y nada, espero que os guste, así que vamos a empezar. Y nada, espero que os guste, así que vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Cruella débil La carne de gallina Te pondrá Cruella, cruel Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Un montón este maquillaje Me ha encantado hacerlo, recrearlo Porque la verdad que Mola un montón, a mi me ha encantado como ha quedado Y nada, que si es así pues me podéis dejar un like Suscribiros por la parte de aquí abajo Si os gustan este tipo de vídeos, tipo de temáticas Como Halloween, Navidad y esas cosas Pues me lo podéis dejar en los vídeos y así yo Pues me surgen más ideas Para próximos vídeos Y nada, que os dejo mi Instagram por aquí Que la verdad que estoy subiendo bastantes cosas Así que os recomiendo que me sigáis Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Otra vez Ay Dios mío